... Firmado hoy un convenio entre Guardia Civil y Policía Local que garantiza la protección a las víctimas de la violencia de género. La Policía Local asume nuevas competencias. El objetivo es reducir los casos ya que el pasado año la cifra superó el centenar. Muy buenas noches. El acuerdo ha sido aprobado hoy por la Junta Local de Seguridad y hoy nos hablaban los protagonistas de este nuevo protocolo de actuación. Está muy bien para no... esas esperas terribles que se producen en situaciones tan anómalas pues ya no se van a producir más. Somos el segundo municipio de la provincia que firma el protocolo, creo que el primero fue Archidona y vamos a implementarlo de una manera rapidísima. Así que ha sido una reunión muy positiva en ese sentido. Se reducen también los índices de delincuencia en el municipio y se pide que la Guardia Civil ascienda a la categoría de Capitanía. Y la Oficina de Atención al Turista Extranjero entrará en funcionamiento antes del verano. Se atenderán a las víctimas de delitos en su propio idioma. Y el municipio acogerá las quintas Jornadas de Historia y Etnografía Villa de Mijas. Se desarrollarán 18 conferencias. El próximo lunes comienza la Ruta del Cuchareo en las Lagunas. 23 establecimientos participan en esta edición. Y el Campeonato de Andalucía de Cross atraerá a nuestro municipio a unas 4.000 personas. Los hoteles colgarán el cartel de completo. Bueno, pues les vamos a hablar enseguida de ese convenio que se ha firmado hoy entre Ayuntamiento de Mijas y la subdelegación del gobierno para una mayor coordinación entre Guardia Civil y Policía Local. Con ello, ¿qué se pretende? Pues garantizar la máxima protección a las víctimas de la violencia de género. El acuerdo ha sido aprobado también en la Junta de Seguridad Local celebrada en el municipio. Está muy bien para no... esas esperas terribles que se producen en situaciones tan anómalas, pues ya no se van a producir más. Somos el segundo municipio de la provincia que firma el protocolo. Creo que el primero fue Archidona. Y vamos a implementarlo de una manera rapidísima. Así que ha sido una reunión muy positiva en ese sentido. El nuevo protocolo de coordinación establece cambios para la policía local que a partir de ahora asume nuevas competencias en los casos de violencia de género, especialmente durante la primera fase de control. A la víctima le hay que hacer unas valoraciones de riesgo después de las primeras actuaciones, una serie de visitas, etc. Un seguimiento de su caso. Entonces, en ese aspecto es lo que nos van a ayudar las víctimas de menor incidencia. Es decir, no se le va a meter ningún caso que sea muy complicado. Es decir, pues una víctima de riesgo bajo o no apreciado son las que van ellos a hacerle el seguimiento. El convenio también fija una mayor colaboración, no solo entre estos dos cuerpos de seguridad, sino también con los departamentos de igualdad del Ayuntamiento de Mijas y la Diputación Provincial de Málaga. Es un protocolo muy cuidado, muy puntual, donde está perfectamente limitado cuáles son los ámbitos en los que va a trabajar la policía local, la Guardia Civil y después cómo se van a coordinar. El objetivo de este acuerdo no es otro que reducir los casos de violencia de género en el municipio, porque en 2013 la cifra superó el centenar, según el teniente de la Guardia Civil de Mijas. Un número elevado debido a que tenemos muchos habitantes también. Debemos recordar que este municipio de la provincia de Málaga es el municipio con más habitantes que es competencia de Guardia Civil. Entonces, no es que sea un dato alarmante de víctimas, sino que hay muchas víctimas, porque también tenemos muchos ciudadanos. Bueno, intensa reunión la que se ha llevado a cabo. En ella también se ha hablado de los índices de delincuencia. Se han reducido en un 14% nuestro municipio. Aún así, el alcalde ha pedido a la subdelegación que el puesto de la Guardia Civil sea ascendido a la categoría de Capitanía para reforzar aún más la seguridad en Mijas. Según el primer edil, la Benemérita Mijenia necesita pasar a la categoría de Capitanía por dos motivos esenciales. Uno, el propio enclave de nuestro municipio. Y otro, para aumentar el control en materias como la inmigración o el tráfico de drogas. Es un municipio muy especializado, los de la Costa del Sol. Y si se produce el hecho de que viene gente joven, con muchísima capacidad y con gran preparación, como es el caso actual, tanto del Capitan de Marbella como de nuestro teniente, y el Alférez, en realidad todos, hay que hablar de los que mandan. Pues resulta que cuando llevan aquí una serie de años y tienen una superespecialización en un lugar tan complicadísimo como en la Costa del Sol, pues ascienden y automáticamente los trasladan. Y hace falta que aquí se queden los mejores porque este es un sitio muy conflictivo por ser un sitio fronterizo. Esta petición va en línea con los datos de criminalidad de Mijas, ofrecidos esta mañana por el subdelegado del Gobierno, Hernández Mollar, ha hecho balance 2013 destacando la tendencia a la baja de los casos de delincuencia. En el año 2013 las inflaciones penales bajaron en un 14 y pico por ciento y este mes de enero el teniente de la Guardia Civil ha informado que el índice había bajado en cerca de un 20 por ciento, en general, en casi toda la tipología criminal. Tanto el subdelegado como el alcalde de Mijas han felicitado el trabajo de los agentes de seguridad, destacando además la labor de tres policías locales que recientemente han colaborado en una operación contra el narcotráfico. Fueron tres estupendos policías locales de Mijas los que llevaron el peso de la actuación y se lo agradece mucho Guardia Civil Judicial. Es decir, que estamos a niveles de control del crimen y del robo importante y de vez en cuando también se ponen multas de tráfico. Eso es lo menos. Bueno, pues en esta reunión también se ha anunciado que la Oficina de Atención al Turista Extranjero estará abierta antes del verano. El servicio se va a prestar desde la cala en las nuevas dependencias de la Guardia Civil. Ya está prácticamente nada más que para firmarlo. Entonces lo vamos a coordinar con el alcalde, con el ayuntamiento, para desde luego antes del verano, por supuesto, que esté en marcha. Con la puesta en marcha de la Oficina de Atención al Turista Extranjero, el municipio dará un nuevo salto para resguardar la seguridad de los visitantes y residentes foráneos. Mijas con un cuarenta y tantos por ciento de población extranjera es residente y cuando vienen en verano quizá ya está más, necesita esa Oficina de Atención al Turista Extranjero cuando se produce un robo. Porque conseguir que venga un turista y tenga una mala experiencia de ese tipo de robo, pues no volverá más, si no se le da, por lo menos después de ese momento desagradable, se le da un tratamiento muy especial. Estepona será en breve otro de los municipios malagueños que también cuente con este servicio. Una oficina a la que el Ministerio le está dando una gran relevancia porque está dando muy buen resultado en Málaga, capital, que es donde está funcionando, en Marbella también y en el tercer municipio de la provincia donde se va a poner en marcha va a ser aquí en Mijas. Entre las funciones de los llamados SATES se encuentran la de atender a las víctimas de velitos o faltas, en su propio idioma, tramitar estas denuncias y notificarlas al juzgado de guardia. El Salón de Actos acogerá la quinta edición de las Jornadas de Historia y Etnografía Villa de Mijas. Será los días 21 y 22 de febrero cuando se celebren en total 18 conferencias que hablarán sobre nuestro patrimonio y nuestra historia. Se trata de una cita bianual en la que expertos e investigadores del municipio en temas históricos, etnográficos, patrimoniales y medioambientales exponen algunas de las facetas más desconocidas del pasado de Mijas y el valor de su rico patrimonio. Para la edición de este año tenemos 18 conferenciantes los cuales van a tratar de diferentes temáticas de historia, de patrimonio histórico, de etnografía y de medioambiente. Todo centrado en el patrimonio de Mijas. La nueva edición de las Jornadas de Historia y Etnografía Villa de Mijas comenzarán el viernes 21 a partir de las 6 de la tarde. Será entonces cuando se hará público el fallo del jurado de los premios de otros trabajos vinculados a esta materia. Durante la Jornada de Historia y Etnografía, igual que el año pasado, vamos a proceder a la entrega de los premios de investigación de historia y etnografía. Ya el sábado 22 se sucederán el resto de ponencias, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Tras estas jornadas estoy seguro de que el enriquecimiento personal de todas aquellas personas que estén interesadas en participar y en acudir, pues será mayor, puesto que los conferenciantes de este año pues igualmente tienen una categoría y una sabienda bastante interesante. Es por ello por lo que Martín ha asegurado que el equipo de gobierno de Mijas seguirá apostando por esta iniciativa, recuperada en el año 2012, después de que el ejecutivo anterior la anulara. El Edil invita a todos los mijeños a acudir a las jornadas. De aquí invitar a todos los vecinos de Mijas, pueblo, de las lagunas, de los diseminados, de las urbanizaciones, pues que vengan a la Jornada de Historia y Etnografía y para todas aquellas personas que estén interesadas en recibir el programa, pues que llamen por teléfono a las dependencias municipales del Departamento de Cultura o bien que se pasen por el Museo Etnográfico, donde están las dependencias del Departamento de Cultura, o bien mandando un e-mail a cultura.mijas.es Bueno, pues vamos a volver a ver a Santiago Martín, porque las lagunas se ha volcado con la ruta del cuchareo. 23 bares han puesto sobre la mesa exquisitos guisos que van a ser servidos en cazuelitas que acompañados de una bebida nos van a costar tan solo dos euros. Ahora nos toca a nosotros responder y hay quien tiene muy claro lo que hay que hacer. Hay que aprobar al negocio, al comercio local y el movimiento se demuestra andando, así que a ver si nos vemos todos en los veintitantos negocios de las lagunas. Arranca el lunes la ruta del cuchareo en las lagunas. Del 10 al 23 de febrero, 23 bares y restaurantes nos abren las puertas para mostrarnos lo mejor de su gastronomía a un magnífico precio. Ha preparado una sopa matamarío, que es como una base de puchero con garbanzos, jarrete, gallinas, orejas, de cerdo y varias verduras. La ruta será todos los días en horario de 12 del mediodía a 3 de la tarde y de 7 de la tarde a 10 de la noche. Estamos muy contentos porque en las lagunas donde ha habido una mayor aceptación, donde hay una mayor cantidad de números y establecimientos que van a participar, en total van a ser 23. Cojan la cuchara y prepárense para probar las recetas del abuelo. Nos presentamos en la ruta del cuchareo con un potaje de frijoles del estilo de Conil, que básicamente son habichuelas, digamos, con carne de ternera, con chorizo, con verdura, está para probarlo. Se han volcado los laguneros en esta ruta y esperan dar a conocer sus platos y sus bares. Muy bien, a ver si se mueve un poquito la economía, que está la cosa, la verdad, que difícil y ayuda a que los bares del bares se fomente un poco y se fomente el consumo y demás. En Mijas Pueblo, 12 bares están adheridos a la ruta 8 en La Cala y 23 en Las Lagunas. Ha habido mucha aceptación, mucha contestación y lo que queremos es colaborar con los diferentes establecimientos porque es la primera vez que hacemos esta ruta del cuchareo. El precio es bastante módico, tanto una copa de vino como una tapa bastante bien elaborada, el precio es de 2 euros. Y también recordar que este es el tapaporte que tienen que recoger bien en los 23 establecimientos que hay o bien en la biblioteca del Teatro de Las Lagunas o bien en la tenencia alcaldía de Las Lagunas. Bueno, pues 5.000 trípticos se han editado para repartir y poder conocer por dónde transcurre esa ruta. En ellos debemos poner la cazuelita que más nos ha gustado. Ayer pudimos comprobar la gran variedad de cuchareo que nos ofrece Las Lagunas. La ruta del cuchareo nos ofrece grandes premios. Rellenando nuestro tapaporte podemos optar a un crucero y a cenas para dos personas. Además tendremos la oportunidad de conocer la carta que habitualmente tienen estos establecimientos. Nosotros tenemos de todo un poco porque más especializado en carne que en pescado, porque al ser de Salamanca, pero tenemos en el menú, por ejemplo, tenemos muchas veces cocido madrileño también, los callos, tenemos sopita de marisco, tenemos de todo un poco. El Parque Andalucía ha preparado lo que son gacha y maimones. Muy de mi hija, ¿no? Muy de mi hija. Ha traído el potaje El Arcudón, porque a mi marido lo llaman El Arcudón, y el bar se llama Colombia El Arcudón. Y es un potaje que hace el casero de los de siempre, vaya, con su garbanzo, su costillita, sus acelgas, su choricito, su morcilla. Gran participación e interés ha despertado la ruta, a pesar de ser el núcleo que ha comenzado más tarde. Ha sido una decisión única y exclusiva de los comerciantes, los que han decidido hacerlo en dos semanas consecutivas, ahora años ininterrumpidos. La iniciativa ha gustado a los hosteleros. Estupenda, nosotros participamos ya en la antigua ruta de la etapa que se celebró el año pasado y nos fue bastante bien. Y nada, este año nos pareció una excelente idea lo de hacerlo en esta temporada de baja venta y nada, que cuesta de enero, pero también es cuesta de febrero. Porque nos ha parecido muy interesante y para que se dé también a conocer mucho los bares de aquí, de Las Lagunas, que también hay mucha gente que no conoce todos los bares. La nota simpática llegó de la mano del alcalde de Mijas, que arropó con su presencia a los que se asomaron tímidamente ante nuestras cámaras. Yo estoy aquí representando a los que no quieren hablar, que son los de Loan, los de Campanales y los del Rondeño. Y el Rondeño encima son los que ganaron la ruta de la etapa, o sea, campeones, ¿no? Y estamos aquí y hemos tenido la ocasión de probar las cazuelitas. Digo, venga, decir algo para la tía. Pero yo no, yo no, que nosotros somos de cocina y tal. Así que hay que, como no quieren hablar, pues hay que ir a verles y a ver si hablan allí cuando... Las tapas sensacionales todas, ¿eh? Bueno, y al final, salto al ruedo. Chicharos con chorizo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cuál es la recetilla? Es secreto. El que quiera va a probarlo y ya allí le decimos... Bueno, pues fue la nota simpática. Muy majos los laguneros y nos van a recibir con los brazos abiertos. Y nos vamos ahora con la concejala de albergues municipales, María del Mar Ríos, que ha presentado esta mañana un taller muy especial. Una actividad que se centra en reducir los niveles de estrés, combatir la ansiedad y la depresión. En definitiva, todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Se celebra el 9 de marzo y las inscripciones, hay que inscribirse en este taller, ya están abiertas. El taller de Mindfulness se celebrará en las instalaciones del albergue de Entre Ríos. El curso está dirigido a adultos y tiene como objetivo desarrollar la inteligencia emocional. Consiste en desarrollar la inteligencia emocional, aprender a controlar las emociones y que seamos más susceptibles, pero a la vez podamos, como bien dice el nombre, controlar nuestra mente, nuestras emociones. El curso no solo está pensado para las personas que sufran estrés o depresión. Cualquiera que quiera aprender a dominar los sentimientos puede realizar el taller, que será de 10 de la mañana a 3 de la tarde y que además incluye almuerzo en las mismas instalaciones. El precio es de 25 euros. Es impartido por Natalia Ramos, doctora en Psicología de la Universidad de Málaga. Y como bien digo, es un taller que ayuda a reducir los niveles de estrés, combate la ansiedad y la depresión. Como de lo que se trata es de combatir el estrés y la ansiedad, entre otras emociones, el taller también tendrá una parte práctica. Se ofertan 20 plazas y las inscripciones se pueden realizar en el departamento de albergue situado en el Teatro Las Lagunas. Bueno, les hablamos ahora de aquellos que estén enamorados, desenamorados, ilusionados, desengañados, en fin, todos aquellos que hayan vivido la vida con pasión y se atrevan a escribirla. Porque así van a poder participar en el 19º Certamen Literario de Cartas de Amor Villa de Mijas. Ya está abierto el plazo de inscripción para ese concurso que lleva detrás una gran tradición. Como el amor no tiene edad, todas aquellas personas mayores de 16 años pueden participar en este certamen. Un clásico ya en Mijas que cada año atrae a cientos de personas que de una u otra manera sienten amor o el desamor tema de las cartas del concurso. Las bases de este concurso han sido presentadas hoy por el Edil de Cultura del Ayuntamiento de Mijas y apuntan a que las misivas deberán estar escritas en español y tener una extensión máxima de un folio A4 por una sola cara. Bien, en la Casa del Museo Etnográfico de aquí de Mijas, bien llamando por teléfono a dependencias municipales o bien mandando un e-mail a cartasdamor.mijas.es o bien entregándolo en cualquiera de las cuatro bibliotecas que tenemos dentro del término municipal. Ya está abierto el plazo para apuntarse a este certamen que entregará tres premios. El plazo de admisión de entrega de dichas cartas será el 31 de marzo del 2014 y tendremos tres premios valorados en 100 euros. Martín invita a los mijeños a participar en este concurso que tiene mucha repercusión a nivel nacional ya que en la edición anterior se recibieron más de 320 cartas desde diferentes puntos de la geografía española. Hablamos ahora del PSOE de Mijas que ha solicitado al equipo de gobierno información relativa al hipódromo Costa del Sol. Los socialistas quieren saber la situación actual del personal y de las empresas asociadas así como el calendario de actividades para el 2014. El PSOE también pide que se aclare por qué no hay carreras de caballos. Preguntas que los socialistas aseguran haber trasladado ya al Ejecutivo en reiteradas ocasiones y que afirman no han tenido respuesta alguna. Lo que en el escrito demandamos es así la relación actual de la plantilla del personal que presta los servicios en las propias instalaciones del hipódromo aludiendo tanto al contrato y a las funciones que se desarrollan, la relación de particulares o empresas que tienen arrendados o alquilados locales en dicho recinto y cuáles son los ingresos que se perciben en este concepto o la programación de actividades y eventos previstas para el presente año 2014. El PSOE también exige al equipo de gobierno transparencia a la hora de justificar la eliminación de carreras de caballos. En la temporada 2013 había sido aprobado el calendario por parte de la LAE, Sociedad de Fomento, un mes antes de llevarse a cabo, en el mes de febrero, anuncia que no se llevaran a cabo porque se habían incumplido reiteradamente los compromisos de pago que se habían firmado por parte del hipódromo de Mígenes. Por ello, los socialistas afirman que seguirán insistiendo y tomarán todas las medidas legales hasta obtener una respuesta. En Automóviles Antonio Angulo, todo es posible. Le compramos su coche. Pague su cuota desde 100 euros al mes. Vehículos garantizados. Máximas facilidades de financiación. Y además, servicios de gestoría, seguros, mecánica, chapa y pintura. Recuérdelo, todo es posible en Automóviles Antonio Angulo. En Avenida de Mijas 38, junto a Mercadona. Bueno, noticia importantísima para el deporte porque quedan pocas horas para disfrutar de la competición deportiva más importante que se va a celebrar en Mijas este año. Se trata del campeonato de Andalucía de Cross que va a atraer hasta nuestro municipio a más de 4.000 personas. Mijas quiere con ello colgar el cartel de completo. La salida es muy importante en cualquier competición deportiva. Y el campeonato de Andalucía comienza de una forma meteórica batiendo el récord de participantes en una prueba y superando la mejor marca de lejos. Este año tenemos nuevos récords de participación con cerca de 2.000 participantes en lo que es el campeonato de Andalucía. Y además, propuestas del club, se van a hacer unas pruebas para Benjamina y Benjamina el domingo por la mañana que van a atraer a más de 150 menores para competir en esa prueba fuera de concurso. El Ayuntamiento de Mijas, a través del Patronato de Deportes, la Asociación de Amigos para el Atletismo, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y los alumnos del TAFAD, se han volcado en la organización de este importante evento deportivo. Desde el Patronato de Deportes estamos muy ilusionados con este campeonato. Hemos puesto toda la ilusión del mundo, todas las ganas del mundo para que sea un gran campeonato y esperemos que venga mucha gente. Enrique España, presidente del comité organizador de este campeonato y cabeza visible de la pasión de muchas personas por el atletismo en Mijas en la organización y dando ejemplo con su compromiso con este deporte espera que todos nos sumemos a esta gran fiesta. Unas jornadas como las que va a haber este fin de semana en el Hipódromo de la Costa del Sol, para nosotros es una gran fiesta, una gran fiesta del atletismo, donde ya ha comentado el secretario de la Federación, que se van a juntar más en torno a los 2.000 participantes y puede que otras 1.000 o 1.000 y pico personas, acompañantes y asistentes. Por eso, invitamos también a todos los que estén por la zona a venir al Hipódromo y participar de esta jornada. Bueno, les damos más datos de esta competición que nos va a convertir en capital del campo a través, Andaluz, perdón, este fin de semana. 2.000 participantes, otros 2.000 acompañantes, 400 infantiles, 300 cadetes, 400 veteranos, entre ellos, la marea verde del Club Atletismo Mijas, que celebra su gran fiesta de la temporada. Estamos en el Club Atletismo Mijas muy, muy ilusionados porque, especialmente con las categorías inferiores, en el provincial que se ha celebrado hace muy poco tiempo en San Pedro, pues fue un auténtico éxito, ya no solo a nivel individual, sino por equipos, ganando y obteniendo podio en muchas de las categorías de prebenjamines, benjamines, infantiles y alevines. Ahí vamos a tener una altísima participación y tenemos ilusión también, aunque lo más importante sea que participen y que veamos una auténtica marea verde de miembros del Club Atletismo Mijas corriendo, pero también ilusión porque van a poder obtener buenos resultados. Hoteles llenos y retorno económico fantástico para la temporada baja. Como está la economía, pues la verdad que viene bien que en estas fechas que es temporada baja, pues que venga mucha gente y que se vea conocer Mijas, que es un municipio muy bonito y muy grande y que tiene grandes deportistas. Y una sede, la del hipódromo, con un circuito que se quedará fijo como reclamo para atletas de primer nivel y aficionados. Mijas se convierte así en el centro del atletismo andaluz, por el trabajo que viene realizando desde hace años en este que dicen es el deporte puro, la base de cualquier otra actividad. Cuando mi hija nos lo propuso, además con bastante tiempo de antelación, no lo dudamos porque, por un lado, el hipódromo reúne las condiciones que queremos y, aparte, porque el equipo de trabajo nos daba una garantía, sobre todo también por repetir, ¿no? Y entonces pues se sabía, como ha comentado Enrique, por algunas deficiencias que pudo haber en el otro campeonato, que ahora se pueden mejorar y, sobre todo, porque, bueno, quieras que no, Mijas es un núcleo importante de atletismo. Dos días de competición, sábado 8 de febrero, a partir de las 2 de la tarde, con las categorías inferiores y el cross corto masculino y femenino. Y el domingo, el broche, con una prueba fuera de programa, dedicada a los prebenjamines y benjamines. Los peques de la casa no se pueden quedar fuera. A las 10 y 45 y, a partir de ahí, veteranos, junior, seniors y promesas. En juego está, además, estar por equipos en Marinador, en el Campeonato Nacional y de forma individual en Mérida, con la selección andaluza. ¿Tiene algo mejor que hacer este fin de semana? Dan ganas de salir corriendo. En Automóviles Antonio Angulo, todo es posible. Le compramos su coche. Pague su cuota desde 100 euros al mes. Vehículos garantizados. Máximas facilidades de financiación. Y, además, servicios de gestoría, seguros, mecánica, chapa y pintura. Recuérdelo, todo es posible en Automóviles Antonio Angulo, en Avenida de Mijas 38, junto a Mercadona. Bueno, ayer visitó Mijas Comunicación una de las malagueñas más queridas, Nuria Fergó. La artista asistió a nuestro programa Canas de Vivir para presentar la obra de teatro en la que participa. Se trata de un musical, Lucía la Maga, así se llama. Descubrir el teatro, asegura Nuria Fergó, ha sido una oportunidad apasionante e ilusionante. Algo nuevo para esta malagueña, conocida desde su paso por Operación Triunfo en 2001. En los últimos años, la vida le ha regalado muy buenas experiencias. Cinco discos, giras, series de televisión, su hija Martina, que ya ha cumplido los dos añitos, y ahora, este musical. El proyecto era un reto porque, todos sabéis, he hecho papel de Enamá en el tiempo revuelto, de actriz, pero no tiene nada que ver con el teatro. Yo teatro no he hecho nunca. Entonces, aparte, tenía que cantar. No es solo interpretar, era cantar. Entonces, el proyecto me fascinó. Aparte, también pensando en mi niña, porque ya sabéis que soy mami, y eso también es motivo para decir, todos los pequeños le van a gustar verlo, ¿no? Y me siento cómoda en los dos ámbitos. Lucía Lamaga es la protagonista de una historia en la que también existe un malvado tirano que no permite que entre el sol en el pueblo donde ambos viven. Es un musical lleno de optimismo con un claro mensaje. Siempre que haya ilusión, habrá solución. Se presentó hace pocas semanas en el Echegaray, dentro de la trigésima primera edición del Festival de Teatro de Málaga. Fue un lleno absoluto, dice Nuria, y una tarde de nervios, pero de los buenos. Era como, Nuria, que no se te olvide el texto, Nuria, que no se te olvide las canciones. Era como... Claro, lo tenías todo archivado. Claro, pensando todo, pero estaba más tranquila, aunque no lo creáis, que otras veces, en el sentido de que hemos trabajado mucho en los ensayos. En marzo, la compañía dirigida por Norberto Rizzo iniciará una gira para llevar esta obra a ciudades como Valencia, Granada, Murcia o Barcelona. Y continúan cerrándose fechas para 2014. De hecho, no se descarta que este musical llegue al Teatro Las Lagunas. Guapísima, Nuria. Bueno, los amantes del flamenco también tienen mañana viernes una cita ineludible, la Peña Flamenca al Gallo. La Peña Lagunera va a celebrar el Festival Flamenco, donde mezcla arte, sentimiento y pasión por el cantejondo. El lugar elegido es la Peña Flamenca al Gallo en Las Lagunas y actuarán Jesús Jiménez y Francisco Blanco. El espacio está previsto que comience a las 9 y media de la noche. Y mañana nuestro periódico Mija Semanal tendrá amplia información sobre los temas más actuales de la semana. Hablaremos, como no, de la ruta del Cuchareo de las Lagunas que arranca el próximo lunes. También Servicios Operativos hace balance del trabajo desarrollado durante el pasado año, porque a pesar de que la inversión con respecto a 2012 apenas ha variado, el número de actuaciones inmediatas se aumentó en un 30%. Repasaremos también todas las obras que hay en estos momentos en ejecución en el municipio. Y cómo no, hablará Mija Semanal del juicio contra los 5 policías locales suspendidos por un presunto delito de tráfico de drogas ocurrido en el 2009. Y también se está buscando un logo para la marca Hecho en Mijas. Ha salido a concurso el diseño de esta imagen corporativa y con ello se quiere cumplir un doble objetivo, fomentar la participación ciudadana y promocionar esta iniciativa. Bueno, pues todo ello mañana en nuestro periódico. Recuerden que pueden recogerlo en sus puntos habituales. Y esta noche a las 11 no se lo pierdan tampoco porque en directo podrán disfrutar de la novena entrega de mis enigmas favoritos. Hoy lo dedicarán a la investigación de las apariciones marianas. ¿Qué hay exactamente detrás de este fenómeno religioso? Según la Asociación Mariológica Española, en el último milenio se han registrado más de 20.000 posibles apariciones de la Virgen María. ¿Son realmente lo que parecen ser apariciones de la Virgen? Recuerde, a las 11 en directo, su cita con el periodismo de lo desconocido en el programa Mis Enigmas Favoritos. Bueno, pues nosotros nos marchamos ya para que puedan seguir disfrutando de nuestra programación. Les dejamos con el tiempo y las subastas del Ayuntamiento de Mijas. Eso sí, nos vemos mañana a las 9 y media de la noche. Hasta luego. Para mañana viernes, 7 de febrero, se esperan cielos poco nubosos en el litoral y nubosos en el interior, con posibilidad de precipitaciones débiles por la mañana. La cota de nieve descenderá hasta los 1.000-1.200 metros también durante la mañana. Los vientos serán de componente oeste, moverados con intervalos fuertes por la mañana en el litoral y disminuyendo a flojos por la tarde en el interior. En Mijas, las temperaturas irán desde los 6 grados de mínima a los 11 de máxima. Día 17 de febrero, a las 12 horas, vivienda ubicada en el edificio Oasis de Calahonda, en la urbanización Jalales de Alamar. Día 3 de marzo, a las 10 de la mañana, vivienda ubicada en el conjunto La Cortijada, en la urbanización Sitio de Calahonda. Día 10 de febrero, a las 9 horas, garaje ubicado en Mijas. Día 3 de marzo, a las 9 horas, local comercial en planta de sótano ubicado en Avenida de México. Día 24 de marzo, a las 9 horas, apartamento ubicado en la urbanización El Faro.